Este 19 de noviembre se cumplieron 175 años de la promulgación de la ley que creó la Universidad de Chile, la primera universidad del país, los que fueron conmemorados por la comunidad con diversas actividades que se extendieron durante una semana. El rector Eño Vivaldi enfatizó en la ceremonia oficial, celebrada el viernes 24 en el Salón de Honor de la Casa Central, en la necesidad de continuar luchando por la defensa de la educación pública en el contexto del debate de las leyes de reforma a la educación superior y sobre universidades del Estado, y realizó una serie de anuncios en materia de infraestructura universitaria, como el inicio del proyecto Laguna Carena. En la ocasión, la máxima autoridad universitaria hizo entrega de la medalla rectoral a los cuatro nuevos premios nacionales 2017 de la universidad, así como la medalla Andrés Bello al vicerector de Asuntos Económicos y Gención Institucional, Daniel Ochman, y a los integrantes del Consejo de Evaluación. Además, nuestra institución celebró a las y los nuevos profesores titulares que recibieron su respectivo diploma y medalla. Las celebraciones comenzaron el lunes 20 con un reconocimiento a la investigación, creación e innovación, donde 198 académicos de todas las facultades e institutos fueron distinguidos por su contribución al conocimiento y al desarrollo del país. Para continuar luego, con el homenaje a 40 profesores de diversas disciplinas, seleccionados como los mejores docentes 2017. El Teatro de la Universidad fue el escenario de la ceremonia de medalla doctoral, donde un total de 230 profesionales, una cifra inédita para el promedio de los últimos 10 años, recibieron el diploma que certifica que alcanzaron ese grado académico. Una novedad fue la inédita ceremonia de extensión, en la que se premió a los ganadores del Fondo Valentín Letelier 2017, y se buscó relevar el rol de la extensión como una de las tareas fundamentales del quehacer universitario. Especialmente significativo fue el momento en que la universidad reconoció a 120 funcionarios y académicos que cumplieron 40 años de labores ininterrumpidas en la Casa de Bello. La Semana de Actividades cerró con la tradicional Gala Aniversario, que cada año se realiza en el Teatro de la Universidad de Chile, y con la Corrida Aniversario, que reunió a 3.000 personas y que por segundo año consecutivo se inició a las afueras de Casa Central.